A ver, decime. Mira, si seguimos así, con Lili vamos a ser dos infelices toda la vida. Me voy a separar de ella. Se lo voy a decir, ni bien llegue, ahora se lo voy a decir. Mi amor. Nada, yo sé que ahora es difícil y te va a costar enfrentar la situación y todo, pero vas a ver que va a estar todo bien. No sé cómo se lo va a tomar, eso me preocupa mucho. Bueno, pero va a estar todo bien, de verdad, es de a poco, viste. Yo le dije, Lili trabaja, tiene una vida acá. También está, mi viejo va a entender que nos amamos, todos van a entender que nos enamoramos. Y de a poco vamos a poder hacer nuestra vida y van a poder venir tus hijos. y siempre vas a tener un lugar para ellos. La verdad, te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. Papá, quiero decirte que a partir de mañana va a cambiar todo, ¿sabes? Tal vez sea duro al principio para vos, pero estoy segura que con el tiempo lo vas a entender. Y bueno, no te puedo adelantar mucho más, pero va a estar todo bien. Nada, va a estar bien. Por más que le di mil vueltas al asunto, lo único que veo es gente sufriendo. Sentate. Vamos a comer. Salí, salí, déjame a mí, déjame a mí. Pará, pará que ya lo tengo, pará. Dejame a mí, por favor. Pero para mí que está roto esto, ¿no? Pero, cosotarado, esta no es la llave, esta no es la llave para esta cerradura, perudo. Escuchame, turca, ¿qué llave trajiste vos? ¿Qué carajo me decís lo que tengo que hacer, perudo? Ok, ok. ¿Viste que le iba a abrir? Sí, perfecto. Bueno, vamos a una cosa. Tenemos diez minutos. Sí. Escuchame, gordo. Vos, vos, vos agarrás y te vas a los cajones, yo al armario y vos te dije que no me digas lo que tengo que hacer, carajo. Dale, cae, cae. Hola, Muge. Hola, eh, bueno, soy Romy. No sé qué pasa, porque te estoy esperando hace un montón ya y no viniste. Bueno, si vos te asustaste por lo del casamiento o algo de eso, mirá que, o sea, cero, ¿eh? Damos marcha atrás y o lo seguimos charlando, o sea, este, no venís, ¿eh? Te, o no me querés ver más. Buenas. Hola, hola. ¿Cómo estás? Buen provecho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Qué ganas de ver lo que tenía, lo extrañé mucho, ¿sabía? Ay, yo también. Los chicos se mueren por conocerlo, lo estoy contando de usted. Bueno, me alegro. Sí. Me alegro. La pasé muy bien. ¿Vos estás bien? Sí, muy bien. Ah, me dijo mi mamá que cuando venga para allá le va a hacer una lasaña que hace con una masa así de finita, ¿o no? Sí, 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 muy rica. Muy rica, ya cocina muy bien, sí. Muy bien. Bueno, bueno, está bien, está bien. Bueno, yo lo dejo. Acá tiene milanesas para comer. Ah, bueno, gracias. Para comer, ¿viste? Milanesas de pollo, ¿eh? Muchas gracias. No, no, no. Momentito, que tengo... Aguelo, tenemos que ir siendo bien. Sí, pero tengo unos regalos que traje. Ah, pero no te hubiera molestado. No, pero están buenísimos. Unos corazones de alcauciles en aceite y una jaleada de membrillo que hace mi mamá, no sabe qué buena que está. Bueno, bueno, muchas gracias. Regéelo, mire qué linda. Lo extrañé, en serio. Yo también, yo también. Y muchas gracias, realmente, ¿eh? Bueno, hasta luego. Que esté bien, Hugo, gracias. Vamos que tenemos que hablar una cosita, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está bien tu papá? Sí. Ah. No pasa nada, Lili. Vamos a hablar. ¿Me extrañaste, boda? Sí. Estás como apurada por subir. No me extrañaste. Ya, ya, ya. Pasaron un minuto, nos vamos. Nos fuimos. No, dame, dame dos minutitos, de verdad. No, no te digo, carajo. Nos fuimos. No, no. ¿Dónde está la voz, porra? Las órdenes de la dorilla. Nos vamos ya. De acá, porque no quiero tener el quilombo. Dos minutos, no se los tima. ¿Dos minutos, la pelota? Nos fuimos, porra. Dale. Tiene que estar por acá, Lujo. Por ahí. No importa, carajo. Escuchame, escúchame con Roque. No te metas con mi hijita. Espero, ese llamado no me llamás hoy. Se te rompa el culo no me llamás hoy. Apurado estaba ese, por subir. Lo que pasa es que yo te conozco, Lili. No, porque me extrañaste. No, sí, te extrañé también. Sí, ese es. Pichona, te quiero decir una cosa. Yo también te quiero decir una cosa. Bueno, puedo hacerte yo primero. Porque, para, es algo importante. No, lo mío también es muy importante. Lili, te quiero decir una cosa muy importante. Estoy embarazada. Vas a ser papá de nuevo, mi amor. Queremos que sepas que pagar es contribuir para luchar contra la droga, cuidar a los chicos y cuidarnos todos. Pagar es contribuir con la misma sociedad en la que vivimos. Arba, Buenos Aires, la provincia.